acá y allá estudios y como se dice como se dice cristian mes en inglés está diciendo que te gustan los hombres te cansaste oye es que está bien cansado de anexar gente y este vato está bien pesado batallaste que fue donde más sufriste señorito señorita no te gusta de comer en las posadas ramo en las posadas barbacoa que más sopa fría sopa fría cuál es la sopa fría güey sopa fría que hace la sopa fría que hace este chopotre y de enamorado cuál te gusta enamorados puro los buquis tú eres de los míos padre santo será tu cárcel y nunca saldrá pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás padre pura romántica que es tuyo que son tuyos ellos un camarada mío con quien un camarada es nuestro patrón Ramón me anda reventando las redes sociales eres bien famoso tu wey como le haces tu cari como le haces wey a Ramón se achaca yo pues jajajaja y es bien modesto también jajajaja jajajaja Ramón eso wey ¿me escuchas Ramón? si ¿cómo me escuchas? bien ¿escuchas bien? si ¿estás listo? si dos ahí está a ver habla Ramón ve no te escucho habla más fuerte ahí está oye Ramón eh ¿te despertaste? si ¿a poco estabas dormido? ¿no? se fue de fiesta el viejo anoche como padre santo todavía ni llega si ya da la fiesta luego luego a las 6 de la mañana a la madre a las 6 de la mañana yo quería grabar contigo en la noche y me dijeron que no que te duermes a las 10 como las gallinas carnaladas 7 no se fue de fiesta viejo se fuiste de fiesta tú me dices cuándo le damos play padre ¿listo Ramón? a ver y acomódaselo más porque cuando voltees para allá Ramón wey se va a ser feliz sí wey no se va a escuchar eh 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 estamos listos ya están grabando las cámaras wey sí oye Ramón ya vamos a empezarnos ¿estás listo? sí Ramón eh tu invitado de hoy es comediante es youtuber es de Monterrey sí para que lo presentes ahorita entrando ¿no? es de Monterrey Cristian Mesa Cristian Mesa Simón no te voy a olvidar mi nombre wey no a ver ¿cómo se llama? el grande el grande el grande el grande el grande Cristian Mesa Cristian ¿listo? a ver ¿cómo se llama? Cristian Cristian Mesa hombre pero suele play copero para que todo eso se si si no ya estamos grabando ah va me hubieras dicho wey Simón oye Ramón eh mira espérame tiempo ya estamos grabando wey si neta ¿por qué no me avisa wey? ya empezamos estamos grabando pero todavía no empezamos es el pre ¿verdad Ramón? oye Ramón el camarada se dedica a anexar gente wey sabes lo que es eso si que es si pues el centro lo llevan al centro de rehabilitación si a los que pues tienen problemas de alguna adicción ¿no? ajá ¿tú todo bien va? si eh en las adicciones de las mujeres no ahí no entras wey no mujeres no mira mira de todo hay ¿tienes novia wey? si ¿eres infiel? si no pues si eres infiel y ya te torció tu ruca que andas de infiel no yo no tengo novia si o no no tienes novia no ¿no te gustaría una novia? no nomas puro gallito ¿va? si puro morrita así para llevarte un ratito si ¿a dónde la llevarías padre? para allá para para el centro para el centro si allá en el centro de Culiacán ¿qué hay? a Culiacán es el chingo que hay todo o sea llevas a la ruca donde hay más rucas si y y luego ¿qué onda? las presentas entre ellas las haces amigas y luego a todo yo a para afuera a todo o sea primero las agarras son tuyas y para afuera si y la que sigue si ahí ha de ver fila ahí con Ramón ma si es todo padre si sale mi Ramón vamos a arrancar ¿cómo se llama? si llama Cristian Muesa Cristian entramos con el intro 3 2 1 si 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 ah ¿se va a bailar? si y si quiere decir ¿cómo está? muy bien carrelito muy bien muy contento porque me invitaste wey ah bien bien contento que me invitaste aquí a a a a tu podcast que ha sido muy viral ya sabes que se está viendo por todos lados oye ¿por qué le metimos al centro a a él? a ese wey no hombre ¿pa' qué lo quiere? mételo lo metemos sí ¿quieres meterte wey? ¿y por qué Ramón? ¿por qué? ah droga fuma mucho ah ¿tú lo has visto fumando? sí ¿cómo que andas fumando wey? droga droga sí ¿no lo llevamos al anexo para que se rehabilite o qué? jale ¿pero tú lo agarras primero y luego yo? yo lo agarro y yo lo agosto ahí está yo lo agarro de las patas ¿tú dónde lo vas a agarrar? sí a la a la atrás como espérate wey no lo vais a agarrar del chile ten cuidado wey ¿de dónde lo vas a agarrar? de la mano ¿de la mano le agarras? sí es que ese mano no tiene mano tiene patas es una res vamos wey las patas le agarramos la pata le estiramos la pata sí no pues lo agarramos y lo asamos unos tacuaches o qué mejor jale jale ¿de qué te gustan los tacos? de cabeza de cabeza sí o sea volteado al revés te gustan los tacos sí tú comes así colgado sí ah no pues está bien wey sí se mira ricos a ver así ¿te gustan los tacos con salsa? con con ¿qué le pones a los tacos? a ver el de salsa ¿qué más? el camate el queso boya tomate, cebolla que corta el trompero pero bueno y otra cabecita y otro ay papaya de celaya va ya hombre te cae bien sabroso sí ¿qué más te gusta wey? las hamburguesas y hamburguesas ¿te gusta la gruesa? sí también la hamburguesa va y la pizza también ¿qué no te gusta wey? ¿qué dices me molesta a mí esa comida wey? sí ¿qué te molesta? ¿qué comida no te gusta? la hamburguesa no, ¿qué no te gusta wey? ¿de qué? una comida que no te guste pero no se vale decir ensalada no la ensalada qué curioso porque te traemos bastante ensalada para comer ahorita ah mejor con esa mejor hamburguesa sí no, pero una ensalada like padre con pollito ah mejor para estar a camachín ah mejor ¿tú vas al gimnasio? sí ¿neta? sí a ver a ver el conejo sí mira jajaja perro este vato país de luchador mira no, si trae con queso las quesadillas ¿cómo le haces vato? también entonces ¿qué rollo? ¿vas a querer ensalada o hamburguesas? hamburguesa la ensalada es mejor es más nutritiva hamburguesa pero la ensalada sabe mejor te cae mejor a tu cuerpo mejor es hamburguesa mira si nosotros comemos ensalada el cuerpo resiste más está mejor no engordas lo mejor es ensaladita con pollo le podemos poner pollito sí y hamburguesa sí jajaja mira no está bien padre y mejor por esa mejor hamburguesa pero sin ensalada agarramos sí mira podemos traer ¿cómo te caería una pollo a la plancha? ¡ay! pollo a la plancha con tomate con cebolla con 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 pimienta limón sí y una tortilla nada más sí ¿cómo te caería? con esa sí con esa sí con esa sí o la hamburguesa la hamburguesa pero podemos comer ensalada entonces ensalada no o sí ensalada no pura hamburguesa Un caldito tlalpeño ¿Cómo te caería? Ay, con ese sí ¿Sabes cuál es el caldo tlalpeño? Sí ¿Cuál es? A ver Un caldito con consomé Es todo papá ya de Celaya Con consomé, con pollito O la hamburguesa La hamburguesa ¿Cómo te gustas más? ¿Hueras, flacas, altas o hamburguesa? ¿Hamburguesa? Güey, una morrita ¿Tienes novia, güey? Yo, poquito Lo que pasa que tenía Pero como que tuvo problemas, ¿verdad, Ramón? No sé si te gustas platicarle El detalle que tuviste ahí ¿Qué fue lo que pasó? Yo No, ya salí Prietos con ellos ¿Saliste de playtos con ellos? Sí ¿Por qué, güey? Y después te quiero meter al centro, mejor ¿Te quieres meter al centro? Sí ¿Y qué vas a hacer en el centro? A comer pollo y gallina ¿Quieres comer pollo en el centro? Sí Ahí en el centro les van a dar puro frijoles y tortillas Por más portados A mejor ¿A poco te gusta la pollo y la tortilla? Sí ¿Hamburguesa o pizza? Pizza Ok ¿Ensalada, hamburguesa o pizza? Pizza ¿Ensalada o caldo de alpello? A mejor con caldo Mejor con caldo Oye, mi carralito va a terminar con chingo de hambre ¿Cómo? ¿Qué comiste hoy en la tarde? ¿En la tarde? Sí ¿Y cuál es de...? No sé, mentiroso ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste, güey? Una hamburguesa Doble ¿Comiste una hamburguesa doble, padre? Sí Con papas Con papas Sí ¿Y coca? Sí No, está bien, güey Hay que modificarle ahí a la dieta, Ramón Sí ¿O no? Sí ¿A ti te vale queso la dieta o no? No, no, sí ¿Sí qué? Para pagar un macizo ahí Para ponerte machín, güey Pues oye, el pinche musculate que tienes, padre Para ese luchador ahí de la triple A Sí No, está bien, Ramón Y la no, güey, a la morrita No te olvides ¿Qué onda con la morrita? Ay, anda, cabrón El cabrón Ay, anda Anda de canija Ay, anda de canija ¿Ya la viste que anda de traviesa? Sí ¿Y qué le dices para que no ande de traviesa? Ay, anda, yo te chingo ¿Cómo? Yo te lo chingo ¿Que la quieres un chingo? Sí Ah, qué bueno que la quieras, compadre Me da mucho gusto Sí, sí ¿Y no has agarrado un gallito por ahí? Una morrita, así Que digas Ay, sí, este cabrón ¿De repente se antoja otro ba? ¿Anoche cómo te fue en el antro? Ay, va para centro de hilo Coro no, coro no Ya cuando dice papacito lindo Es porque hubo chido ¿Cómo te fue? Platícame No, machi ¿Cómo machi? Un pinche pedón Ay, papá La banda Un pinche pedón La banda Que suene macizo Un grupo norteño Un grupo norteño ¿Y qué más había? Un chingo Muchacha ¿Un chingo, eh, muchachas? Sí ¿Una en cada pierna o no? Una Una ¿Una nomás? Sí ¿Y qué tal estaba? Machín ¿Estaba maciza? Sí Cuerpá, güer, acá Sí ¿Y qué le dijiste para enamorarla? A ver, así No, pues cae rendida, padre ¿Cómo no, güey? Cae rendida, güey Cualquiera, güey Con eso ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Recarreo Uy, papá Luego, luego A bolsearla, va Sí ¿Qué le dijiste? A ver, ¿qué trae aquí en las bolsas, madre? ¿Qué es hasta aquí? Tiene la bolsa Sobres A ver, ¿qué trae? ¿Dónde trae el celular? Sobres, papá Ahora sí Ay, nomás, tambor, mira No, padre Pues la pasaste de aquellas, entonces Nomás ponte al tiro, güey De tanta ruca No vayas a agarrar una enfermedad Ojo, ¿eh? No vayas a agarrar ahí Te vayan a pegar los piojos o algo, güey Ya sé ¿Cómo le haces para cuidarte? Yo le cuido, machín ¿Cómo? ¿Cómo te cuidas? Así, así que no tengo hijo ¿Cómo? ¿Así? A vos, también Sí, hombre, no hay pedo Si no sales sidoso de un bar No agarraste el pedo ¿A poco no? Bien Hay que salir pedo, borracho, sidoso Marihuana y todo, ¿va? Sí ¿Ha salido así? No, casi no No Esto es mentira, Ramón Ayer llegaste hasta las seis de la mañana Padre Santo Pues yo quería grabar ayer Y no pudiste ¿Dónde andabas? Ayer ¿Dónde andabas? Ahí con ellos ¿Qué chingados te juntas con estos? Pues si son bien malos Estos güey son bien malas amistades ¿Qué es? ¿Qué, paul? ¿Vamos para el centro o qué? ¿A cuál centro? El que van ellos ¿Al centro de aquí en Monterrey? Sí Ah, sí, está bien Vamos ¿Y qué va a haber? ¿A agarramos o qué? Vamos a agarrarlo, pero ¿qué va a haber ahorita? ¿Qué, paul? ¿A cerramos o qué? ¿Al centro de rehabilitación me quiere llevar? Sí No, cálmate, Ramón ¿Dónde ve? ¿Lo llevamos al vato? Sí ¿Quieres anexarlo? Sí Ahorita grabamos un video anexándolo a este vato Para que no ande ahí De cocodrilo Sí Pero lo agarras machín, güey Ey, yo nomás recibo órdenes Tú eres el patrón, Ramón Yo voy, vato Tú dices, vamos ¿Qué, paul? ¿La agarramos o qué? Ahorita la agarramos entre todos De las patas y pa' arriba Ay, papacita, te vas ahí, va No sabe lo que le espera el vato, güey No come el pobre gallina o la vaca Se me ha quedado muy los dos, Ramón No Yo no se voy Me voy a un túnel ¿Te caes? Va a ser un túnel Sí, yo soy túnel Te vas a escapar Del anexo Por un túnel El largo de la moto Hasta Culiacán Hasta Culiacán Hombre, padre Ni quien te alcance, ¿verdad? Yo no voy a cantar nunca No, pues te voy a corretear Voy a ir detrás de ti No, no, ya no Voy a andar ¿Qué onda, Ramón? ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué, qué? Yo voy a ir detrás de ti Yo voy a ir detrás de ti Vámonos Vámonos El sacro no te ría Vámonos Ramón, a este vato no se le escapa ni uno Estás con un profesional, ¿eh? Ponte trucha No, nunca me voy a cansar Nunca alcanza ¿Seguro? Sí El sacro de la casa Vámonos A un rato voy a ir a con mis amigos Le voy a decir a mis compas ¿Qué onda? Vamos por Ramón Porque el vato se va a los santros Se agarra morritas y todo el rollo Y no llega a su casa el vato Y llega bien pedestal Llega, llega de aquellas Voy a llegar ¿Qué onda, Ramón? ¿Qué andas haciendo, loco? Ah, aquí ¿Por qué andas acá de loco ahí en los bares? Él se habla más loco, mira ¿Por qué andas así? ¿Qué onda, compas, santro, qué? A ti te están preguntando, Ramón Te voy a llevar al centro, Ramón Te voy a llevar al centro Por andar de loco ¿Qué onda, padre? Agarra la fiesta tres, cuatro días Con puras rucas Oye, padre, ¿y el trabajo? El trabajo se va Padre, vas bien pedestal Tú al trabajo Bien ¿Te voy a agarrar Y te voy a llevar al anexo? No Se va levantando ahorita A ver, se está levantando Padre Sanzo, mira Son las ocho Y te vas despertando Son las ocho Y te vas despertando Y anoche También También Pues bueno, Ramón Hay que arrendarnos ¿No te dice nada tu mamá? ¿No te regaña? No ¿No? ¿Por qué nunca te ha dicho nada? Nada ¿Qué te dice? Cuando te quiere regañar ¿Qué le dices? Para afuera, también ¿Qué onda? ¿Por qué andas así? Ya, por favor Recoge las chanclas y todo ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? A ver, para afuera Y cuando tu novia te dice A ver, Ramón Ya estoy harta, Ramón Ya estoy harta De que estés De que estés de borracho Y de eso Ya estoy cansada Quédate aquí ¿Qué le dices? A ver, que mejor Por eso, Ramón Por eso Ya estoy cansada Ya, por favor Ya no salgas de antros Ya estés con las viejas Ya basta No, no La vas a que para afuera Así le dices, padre No, está bien Oye, Ramón ¿Y cuándo vas a empezar A hacer las preguntas A la invitada? ¿No le has preguntado nada todavía? Sí ¿Hasta cuándo? A ver ¿Y usted qué hace? Yo Anexo a pura gente Como tú Que anda de fiesta, güey ¿Y la gente Qué hacen ellos? Son puro huevón estos No hacen nada Apágale, güey Ahí está Casi nos interrumpieron, Ramón Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es la otra pregunta, Ramón? ¿Sobres? ¿Y qué hacen ustedes, ustedes? Están en el centro Nos dotamos a todos, hombre Agarramos a los hombres Y los rehabilitamos Sí Para que tengan una vida mejor, Ramón Para que lleven una vida más en paz Sí Eso hacemos hoy en un centro de rehabilitación Para que ya no anden en el centro en la noche Sí ¿Y nunca te ha tocado anexar a uno Que sea adicto a las hamburguesas? Híjole, ¿sabes qué? Eh, una vez me tocó un vato Que tragaba y tragaba hamburguesas Y llegamos y le dijimos Eh, ¿qué onda, carnal? Ya estuvo bueno de comer tanta hamburguesa ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Y el vato se puso rejego No, no, no Es que a mí me gustan las hamburguesas Presta, vas para arriba para el anexo, loco Lo llevamos a encerrar al vato Sí Sí, lo llevamos por tragón Por comer tanta hamburguesa Se llamaba Ramón de casualidad Ya me llegó el mensaje de un vato Que se llama Ramón de Culiacán Que hay que irlo a anexar Por andar comiendo tanta hamburguesa Oye, oye Voy a llegar ahí, Ramos O contigo ¿Qué onda, Ramón? ¿Estás comiendo mucha hamburguesa o qué? No ¿Seguro? Puro chuchi Puro chuchi Seguro, porque a mí me dijeron tus familiares Que estás comiendo pura hamburguesa, padre Puro chuchi Puro chuchi Sí Noche mentiras ¿Qué comiste en la tarde? Chuchi No es cierto Comiste hamburguesa Chuchi A mí me dijeron que comiste hamburguesa Chuchi No te creo nada, güey Sí, señor A ver, demuéstrame que comiste chuchi Comía el chuchi, señor del Borre El chuchi del Borre no hay aquí en Monterrey, Ramón ¡Ya ves! No hay chuchi del Borre aquí en Monterrey No No hay, me estás mintiendo, padre No, tú lo trajiste, Culiacán Ah, ¿tú trajiste el chuchi de Culiacán? Sí ¿En dónde? ¿A poco te lo dejaron documentar? Ahí está en el refri Ahí está Ahí está en el refri Sí Pues no, que te lo comiste No ¿Te lo comiste o no? Sí A ver, chuchi para ahí que lo coma ¿Ahí hay sushi? Sí ¿Seguro, Ramón? Sí No te creo, Ramón Vamos a revisar ahorita ¡Ponle uno, baby! No Si no hay sushi, ¿te llevo para la next o qué? ¡Hale! ¿Seguro? Sí ¿Te quieres arriesgar? Sí Déjame, voy a ver si hay sushi Venga tú, Ramón Hombre, vamos a ver si hay sushi ¿Dónde está? Allá está el refri ¿Dónde está el refri? Adelante Acá está el refri A ver, padre santo Mira Aquí no hay evidencias de sushi No hay evidencias de sushi, Ramón Vamos a ver aquí Mira Hamburguesa ¿Comiste esa hamburguesa? ¿Vas para la next o carla? A la verga ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con el next o! ¡Qué hinche de la voz! Hombre, me echó mentiras este vato Sí ¿Qué comiste entonces, güey? No, no, no comí nada Comimos frijoles negros ¿Te gustan los frijoles negros? Sí La pura humildad No se te olvida el inglés cuando comes frijoles ¿Sí? ¿Sí sabes inglés? Sí A ver, ¿cómo se dice ahora en inglés? ¡Ay, fai! ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Ah, jajajaja! ¿Qué hubo? Fine, very good Sí ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice Christian Mesa en inglés? ¡Papá, cholo, papá! ¡Esto, padre! ¡Es todo, padre! A ver, ¿y cómo se dice? ¡No voy a ir al anexo! No voy a ir al anexo No, pero en inglés, güey. ¿En inglés? Sí. No voy a ir a eso. Así en inglés, así de huevos. Así de sus huevos. Oh, está bien, Ramón. ¿Sabes hablar ruso también, me dijeron? Sí. ¿También sabes hablar ruso? Sí. ¿Cómo se dice, quiero una hamburguesa en ruso, güey? Un hamburguesa en ruso. No, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo hablan los rusos? En ruso, mamá, voy a comer por esa. No, 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 no. Qué pedo, eso es hablar ruso, señores, eh, nomás para que les quede claro, ¿verdad, compadre? Sí. Que les quede claro. ¿Cómo pide sushi en Culiacán, pero en ruso? Sí. Sushi en su ruso. No, ¿cómo lo vas a pronunciar en ruso? Sushi. Quiero sushi. Quiero sushi en ruso. No más, no se hable más, así se, así lo pide en ruso y se chingó. ¿Ah? Sí. ¿Vienes todo, mi Ramón? Sí. ¿Una pregunta más que quieras decirme? De ellos, de gente que hacen ustedes, ellos. Ah, él es mi manager. ¿El manager? Es un manager, sí. ¿Usted qué? ¿Usted, chambeo, en el centro, qué haces? Yo en el centro, carnal, vamos por la gente que anda en malos pasos, que su familia ya no puede con ellos, los llevamos y los llevamos con psicólogos, les damos una rehabilitación. ¿Tú ocupas psicólogos? Sí. Sí. ¿Te sientes mal, Ramón? Joquito. ¿De qué te sientes mal? De, 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 de legado, el de. ¿Arielado? No. Lo que pasa es que como acaba de dejar la novia, está pasando por un proceso difícil, Ramón, ¿verdad, Ramón? No. Ah, ¿no? Es una novia que quiere un negocio. O sea, ¿tú quieres una novia o un negocio? Una novia. ¿Tú quieres una novia? ¿Cómo quieres la novia? ¿Cómo te gustan las morritas? Bueno, así con morena. ¿Con morena? Sí. ¿Cómo más? Morena y gringa. Morena, gringa. Ay, papá, para que te arreglen los papeles, ¿va? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo más te gustan las mujeres? Morena, morena, morena. No se hable más. O sea, es morena y se chingó. Sí. ¿Va? Sí. ¿Y del cuerpo cómo, Ramón? ¿A qué? ¿Del cuerpo cómo te gusta? De morena, el cuerpo, todo. ¿Pero cómo te gusta que tenga el cuerpo? ¿Eh? ¿Cómo te gusta que tenga el cuerpo? Así no tiene él. Oye, ¿y ellos dos no son novios? Me besan. Ramón, eso no lo debes de decir. No tiene en cámara, güey. ¿Por qué? Pues no, es secreto, Ramón. Vamos a ver, güey. Somos una pareja de tres. ¡Ah! Tú también eres novio de él. ¿A quién? Tú también te besas con él. ¿A él? Sí. Ah, pues se acaba de peinar que te besas con él, tú. ¡Ay, tú baboso! Tal va tú, dice. ¿Tienes una mujer y yo pentejo? Está diciendo que te gustan los hombres, ¿eh? ¡Loco! Hay muchas mujeres. Los hombres también. ¡Ay, este justo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, hombre! Se pasan de lanza. No, 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 no. Sí, es que este vato está adicta y dice que te gustan los hombres. Y si no, pues mételo al centro. Sí, lo metemos al vato, va, por andar de mentiroso. ¿A mí por qué? ¿Es mentiroso? ¿Es mentiroso? ¿Qué? ¿Por mentiroso? ¿Vamos a agarrarlo o qué? ¿Ale? ¡Hombre, vente, güey! ¿Vente, ustedes? ¡Vente, ven, te acompaña! ¡Ale, pues! ¡Ale, güey! ¡Ale, vamos! ¡Ale! ¡Eh, Ramón, no, güey! ¡Eh! ¡Ale, venga, venga, venga! ¡Ahí, por qué, güey! ¡Pare, vamos a agarrarlo! ¡Vamos a agarrarlo! ¡Anda de mentiroso usted, malto! ¡Eh, Ramón! ¿Para qué anda ahí cagando el palo? ¡Eh, güey, yo tengo un video donde me estás abrazando, güey! ¡Eh, güey! ¡No, Ramón! ¡No, Ramón, no, güey! ¡No, Ramón, no! ¡Vámonos! 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 ¡Ale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Agarra lo de las patas, güey! ¡No, Ramón! ¡Ya, rato, güey! ¡Malita de puerco! ¡Ale, mamita de puerco! ¿Qué le vas a hacer, Ramón? ¡Ey, vamos a matar! ¡Vámonos! ¡Ey, Ramón! ¿Pero quién va a grabar los videos, güey? ¡Ey, lo que... ¡Eh, ven! ¡Vámonos, Ramón! ¡Anda diciendo que te gustan los hombres! ¡Vámonos! ¡Aguien los hombres! ¡Andale, dile que no te gusta! ¡Sí! ¡No me lleves, Ramón! ¡Vámonos! Te vas a ir conmigo tú también, güey! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Está bien pesado! ¡Está bien pesado, güey! ¡No! ¡Está bien pesado! ¡Está bien pesado este vato! ¡Hay que hablarle! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Está bien! ¡Ándale, llévate! ¡Ya no puedes tú! ¡Eh! ¿Qué dices al porqué no puede ir? ¡Eh, rola! ¡Ah, rola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se cansó también! ¡Ya se me toque! ¡Te toca, Ramón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya se está parando este vato, güey! ¡Estamos a llevar a ti, güey! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Vámonos! 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 ¿Por qué lo abrazas? ¿Te gusta o qué? ¿Te gusta? ¿Por qué lo abrazas? El Joto. ¿Te quiere besar? ¿Qué es el puto? No, este vato. ¿Te quiere besar, Ramón? Ahí viene. Al final no entendí quién llevaba quién. Nomás los vi que estaban abrazados los dos ahí, Ramón. Estábamos bailando. Nomás que a Ramón me gusta decir. Neta, hoy lo que dice. ¿Que te gusta bailar con los hombres? No. Mujeres, sí. Oye, ¿qué música te gusta bailar? ¿Mujeres? ¿Qué música te gusta bailar? Agarra aire, Ramón. Agarra aire. ¿Está cansado, va, Ramón? No. ¿Te cansaste? No. La pese menudo. Es mañana. Oye, es que está bien cansado a anexar gente. Sí. Sí. Y este vato está bien pesado. Sí. ¿Batallaste? Sí. ¿Qué fue? ¿Dónde más sufriiste? No, la pese menudo, señorito. Señorita. Mañana vamos al cerro de la silla a subirlo, güey. No, gracias. Oye, están... ¿De la gente que está encerrada, cómo les sale? ¿De dónde? Donde está el centro de usted. La gente que está encerrada en el centro, cómo se sale, dice. Ah, carnal. La gente que está en el centro, llevan un proceso de rehabilitación, compañero. Entonces, normalmente se quedan de seis a nueve meses, depende del tratamiento que les estén dando o la ayuda que ellos necesiten, porque todos necesitan como diferente ayuda, Ramón. De la gente que da comida adentro, ¿qué le dan? A la gente de comida le dan, pues, les dan su porción de carne, de pollo, de sus huevitos, en el desayuno, su comida en la tarde, taquitos, tostadas con frijoles preparados y así, güey. Hay muchos, muchos lonches también. Y los días que se sale de bañarse. Ahí se bañan todos igual, Ramón. Sí. Todos, todos tienen una regadera y, pues, ahí se tienen que bañar. O sea, tienen muchas regaderas, pero es el mismo baño. Entonces, se meten todos a bañar. En la mañana, primera hora, levantar tempranito y a bañarse. ¿Y poner la ropa, gripe? Ahí lavan la ropa, Ramón. Ellos mismos lavan su propia ropa. Depende el día, por ejemplo, el lunes le toca a tales personas lavar la ropa. El martes les toca a otros por horarios. Por ejemplo, ¿qué día te toca a ti lavar la ropa? No, a mí me toca el martes a las 10 de la mañana. O me toca lavar mi ropa a mí el jueves a las 5 de la tarde. O sea, depende el horario, el día que lavan, Ramón. Todos lavan su propia ropa. Y ellas no salen a limpiar comida, ¿sí? ¿Quién les da los platos? Ah, hay gente y hay asociaciones que ayudan, Ramón. Que les llevan los platos, que les llevan las comidas. O los papás, hay anexos donde ellos pagan su rehabilitación. Entonces, dentro de la cuota que les cobran en la rehabilitación, pues ya va incluido la comida, los psicólogos, los doctores, todo, Ramón. O sea, ya va incluido todo. La comida y todo. A veces lo pagan gente que dona, gente que ayuda. Hay mucha gente que ayuda, Ramón. Entonces, hay mucha gente que ayuda. Y ahí los papás también pagan por eso. Hay mucha gente que paga, Ramón, sí, por su rehabilitación. Hay gente que los familiares hacen un esfuerzo por pagar una cuota para que ellos tengan una buena rehabilitación para su vida, para poder tener un progreso. Porque hay mucha gente, Ramón, que está en depresión. Normalmente tocan un fondo de sufrimiento las personas, Ramón, que llegan al consumo, llegan a perder su vida, su camino. Entonces, ellos así los ayudan tú, Ramón. ¿Y el agente, el gado, qué fue por él? ¿Cómo, perdón? ¿El agente que se salga, qué firma? Ah, un familiar tiene que ir al anexo. Porque para que eso no se convierta en un secuestro, hay, por ejemplo, la agencia de antisecuestros y todo eso, pues tienen que estar respaldados por el anexo. Por si llega a haber un problema en el traslado, pues la gente pueda comprobar que va a un centro de rehabilitación. O sea, llevan ellos comprobantes. Hay anexos que, pues sí, llevan su orden. Llevan como una orden, tú, de que pueden llevarlos a la rehabilitación. O a veces los mismos familiares, Ramón, los llevan. O muchas veces ellos van por su propia voluntad. O sea, van ellos. O a veces los llevan a la fuerza, ¿verdad? Depende, Ramón. La gente te está pagando cuando sales. La gente, ¿cuánto sales? ¿Cuánto tiempo sales? Como te dije, de seis a nueve meses, Ramón, depende el muchacho. ¿Por qué? Porque hay muchachos que necesitan un tratamiento más, más, más complicado. Hay gente que sale rápido. Hay gente que sí, que sí. Es más, hay personas que a veces salen más rápido tú, Ramón. Porque, pues, se trata rápido su tratamiento. O sea, acaba rápido. Oye, ¿o no salen la gente que está adentro o está lejos, aquí? Aquí en Monterrey hay muchos. Hay varios, Ramón. Hay varios. Están sacados. Ahorita no. ¿Quieres ir a un anexo? Sí, para ver cómo están así. ¿Cómo están por dentro? Sí. Mira, ahorita, déjame ver qué horas son. Y, ah, es que ahorita tengo un programa, Ramón. Pero mañana pasado, vamos al anexo. ¿Hasta qué día vas a estar aquí? ¿Qué día vas a estar aquí, Paul? Ah, vamos a estar un mes aquí. ¿Un mes? Un mes. ¿Un mes sin ver a tu familia? ¿Cómo le vas a hacer? Un mes, pues, vengo a ver a tu abuelo. Ah, ¿vas a ver a tu abuelo? Sí, en el abuelo. Ah, en el abuelo, en el abuelo, en el abuelo. Sí, abuelo. Sí, un mes, mamá. Un día de mamá, pues, ya. Ya la gano, ya la gano para allá. Y, boom, vuelvo para ver cómo están ellos. Pero un mes es un chorral. Sí. ¿Tú aguantas? No, sí, lo aguanto poquito. ¿Sí, lo aguantas? Sí, lo aguanto. ¿Qué quieres ir para ver? ¿Cómo están en el centro para ver los...? Digo, chaval, quiero ir a la casa, alguien allí. ¿Vamos al centro? Yo te llevo ahí al centro de la rehabilitación. ¿Pero cuándo vas a hacer la pulsada, ustedes, en el centro? En el centro, pues, en diciembre. ¿En diciembre? Pues, mejor que te inviten a esa fecha, ¿verdad, Ramón? ¿Cuándo vas a hacer la pulsada, ustedes? ¿Y usted? ¿Cuándo lo vas a hacer? En diciembre. En diciembre. ¿Tú cuándo vas a hacer la tuya? En mi edad, o sea, era pulsada de mi trabajo. En el centro de Ciencias. Ah, ¿y en qué trabaja, Ramón? En guía social. Guía social. ¿Guía industrial? Guía social. Guía social. Ah. En el centro de Ciencias. En el centro de Ciencias. Es como un museo, ¿verdad, Ramón? Es como un museo. En Culiacán. En Culiacán. Ahí trabaja, pero nunca va. No, sí voy a ir. ¿Cómo que no vas? Va el día 15 por el cheque, nada más. Nomás vas y cobras, Ramón. No, sí voy, sí voy. ¿Y qué le dices a la gente cuando llegan ahí al museo? Sí. Es de gente que van, los dos por uno, pues. Uno y uno. Es gente que va, va a la escuela. Uno y uno. Va a elegir la fila. Va a elegir uno y uno, pues. Otro, otro museo. Y va a otro departario. ¿Otra vez, otra vez? Sí, vamos. Me voy a los museos. Y a los departarios. El planetario. Y a los laboratorios. En los laboratorios. En los laboratorios. Sí, sí. Entonces, ¿tú organizas? ¿Tú organizas ahí todo? Sí, yo le hice. Uno en la escuela, uno acá al lado, uno para poner los necesos, y el lado de la sangre. ¿Y yo por dónde entraría, Ramón? Al lado de los otros. Acá con el lado de los otros. Sí. ¿Y qué tal está el museo? No, el machín. Y ellos lo tumbaron, todo. ¿Ya lo tumbaron? Sí. ¿Y luego? Ya lo pusieron nuevo. Ah, no manches, remodelaron el museo. Lo grabaron el museo. No, pues ha de haber quedado bien chulo. Sí, sí. Sí. El niño es acá, el niño es allá. Y uno y uno, pues. Sí, para que no se amontonen. Sí, pues sí. Y luego imagínate, todos amontonados entre todos. Oye, pues suena bien difícil tu trabajo. Sí, sí. Aparte me dan dinero, mío. ¿Te dan dinero? Sí. No, pues papá, nos vienen. ¿Y qué haces con la lana que te dan? Sí, me dan. ¿Un cheque? Chequen ahí. ¿Qué tal? ¿Y qué haces con la lana? El cheque le dan a mil, me pagan mil doscientos al mes. Ah, pues es un billetón, Padre Santo. Sí, sí. ¿Pero qué haces con eso, güey? Para comprar carro. ¿Para comprar carro? Sí. ¿Qué carros te gustan? Me voy a comprar un carro, una centra. Me lo voy a comprar a mi mamá. Ah, se lo vas a pagar a tu mamá. Me lo voy a comprar. ¿Te vas a comprar un centra? Sí. Está ahorrando, está ahorrando por un centrita. Sí, sí, para ella. Es para tu mamá. Te quiero felicitar, carnal. No, no, sí. Qué bueno que piensa en tu mamá. Sí. Poca gente piensa en su mamá, Ramoné. No, no, sí. Qué bueno que quieras ayudar a tu mamá. Sí. Te felicito. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más haces con Alana? Sí, sí. Ahorita lo estás ahorrando. Pues Alana va a parar una fiesta de mío. Va a estar en el premio del 24 de enero. ¿24 de enero? ¿Cumples años? 24 de enero. ¿Y qué va a haber? A la décima y a la R. Va a haber banda, el grupo norteño. Caray. El grupo norteño y... Oye, pues la vas a pasar de pulgas pulgas, padre. Una sereno, una rapa pasareno para la gente que quiera a bailar. Una carpa. Una carpa. Invítalo, pues, invítalo, güey. Está invitado, que vaya, está invitado. Es que no me estás invitando, nomás me presume. No, no, que vaya, que vaya. No, no, que vaya. Te tardaste bastante en invitarme, Ramón. Sí, 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 sí. Es que vaya. Va a haber morritas. Pero invítalo bien, Ramón. Ahí, pues, puras negras. Puras negras. Sí. Hombre, papá. Hombre, como te gustan, como me gustan. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una chupifaja y cogifiesta. ¡Épala, papá! Entre todos, vamos. Ahí son bien pedestales todos. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué más quieres preguntarme, Ramón? ¿Qué más quieres saber? La gente que es navidad, está en centro, mucha gente. Mucha, mucha gente. A veces hay mucha, a veces depende. Por ejemplo, ahora en diciembre, mucha gente la sacan, Ramón. Sí. Ahora que vienen las fiestas y las posadas, mucha gente, pues, quiere ir con su familia. Entonces, mucha gente la sacan. Diciembre, noviembre, diciembre y enero, para el anexo, está, no están solos, pero disminuye la gente. Ya vuelven, como para febrero, ya se vuelven a llenar. Sí. Porque, pues, en diciembre, tú sabes. Es siempre que quiere salirse. Déjale que te salga. No, sí, sí, sí. Ahí es voluntario. Ahí el papá tiene que firmar. El único que puede sacarlos, son los papás, son un tutor. Tienes que estar casado, la esposa, comprobar que sí es su esposo, o los papás, comprobar que sí es su hijo, y ellos pueden firmar. Pueden firmar ellos con abogados y todo, de que, pues, ellos autorizan de que la persona está en un centro de readaptación social, o sea, un centro donde, donde van a recibir un tratamiento, Ramón. Está lejos de aquí. Está cerquita de aquí. ¿Escarquita? Sí. Papá, bueno, ¿cómo están allá mañana? Mañana vamos, padre, sí te llevo. Papá, ¿cómo estás así? para sacarle a la que sacan esas pulsadas, ya. Oye, Ramón, ¿no te da miedo que te vayan a querer dejar ahí adentro? No, 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 quieren la gente para ver cómo sacan. Ya que estés adentro, que después ya no te quieran dejar salir. No, quieren la gente para ver cómo la sacan, a chingazos. Yo quiero ver cómo sacan a la gente a chingazos. A la gente a la chingazos ahí. Ahí podemos ir por uno, ¿me acompañas? Ale. Pero así, órale, vámonos en corto. Ale, ale. ¿Qué le vas a decir cuando lleguemos? Una saca la jaca y le hace el cuchillazo. No debe haber violencia, Ramón. No, no podemos pegarle, nada más los agarramos, se dice como someter, sometes poquito porque no puedes golpearlos, porque cuando ellos llegan ahí, Ramón, les hacen estudios médicos y luego llegan los papás a ver que no llegaron golpeados, entonces es difícil, Ramón, porque a veces palotean y se pegan solos y cuando se pegan solos a veces, Ramón, pues sale ahí en el dictamen de que los papás pueden demandar, pueden hacer algo si la persona llega golpeada. Y en otro más centro están ellos, porque todas las mujeres ya no están ahí. También hay centro de mujeres, hay mujeres también, hay centros. ¿Cómo están las mujeres? ¿Quieres ir a ver a las mujeres? No, ¿cómo están así? Ah, no, están igual, nada más, lo único que cambia son las mujeres. Sí. Sí, es lo mismo, Ramón, pero con mujeres. Ah, bueno, voy a ir a primero a las mujeres y primero a ser a los hombres. Bueno, ¿cómo están? Sí, pues vamos. ¿Quieres ver los dos? ¿Andé? ¿Quieres ver los dos, pues? ¿Cómo están los hombres y cómo están las mujeres? ¿Y qué, 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 cómo, cómo están? Quieren que salgan, que quieren las posadas. O sea, tú lo estás esperando diciembre y la posada, ya me di cuenta. Sí, 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 ya. ¿Qué das? Tú, lo demás no interesa, ahorita es la posada. Sí, sí, sí. Quieren que salgan de, 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 de ahí, quiere que salga, quiere ir a, a Palenque. Ah, ya te entendí, ¿quieres ver a alguna muchacha si te gusta para sacarla de ahí? No, no quiero sacarla todo. Ah, ¿todos? De las posadas que debe ser ahí. Ah, ok. Pero las posadas las hacen ahí adentro, ¿no necesitas sacarla? Sí. Ah. Allá adentro ellos tienen su posada también, Ramón. ¿Adentro? Sí, no. Ahí hay todo. Allá hay todo, ahí hay camas, allá va a haber bocinas, ahí va a haber sus mesas, sillas, baile, confeti, de todo. Menos cerveza, no va a haber. Menos. Menos eso, porque no pueden tomar. Eh, el tequila ahí en ellos no toman. ¿Eh? El tequila ellos no toman. Tequila. No, no pueden tomar nada de eso, Ramón. Y ahí en el centro lo deben hacer. Ahí en el centro, adentro, el centro de rehabilitación hay mero. Hay piñata. Hay piñata también, le pegamos, le damos de palos a la piñata para que salgan los dulces. Está bien. ¿Qué te gusta de comer en las posadas, Ramón? En las posadas, hay lobo coa. Barbacoa, ¿qué más? Sopa fría. Sopa fría. ¿Cuál es la sopa fría, güey? El sopa fría que hace. La sopa fría que hace es el chopotre. Es de, ¡Ah! Es de postre. El, tú dices el de que tiene el arroz. No, sopa. Es la sopa que hace chile, chile morrón. Es sopa de crema de chopotre. Ah, es sopa de crema de chopotre. Sí, crema de chopotre. ¿Y qué tal? Y hace bueno. Perro, dale perro. Tachilla, frijolitos puercos, tachilla, todo, cacahuate, dulce, alemanina. Oye, pues pequeñas fiestas que se hacen, por eso es bien bonita. ¿Tú crees en Santo Clos? Y yo vamos a hacer otro, 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 por, diez. ¿Diez qué? El celular. Ah, un iPhone 10. Un iPhone 10. Ah, pues le vas a pedir a Santo Clos un iPhone 10. Sí. Ah, padre, pues, ¿qué celular traes ahorita? Aquí tengo una. A ver. Perro, mira, no, pues andas a la pura línea, mira, este es de los caros, padre. Sí. ¿Este es de los caros? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal toma las fotos? Es el iPhone, y aparte se quedó la protejita, es el iPhone. Pero ese iPhone está mejor que el 10, ¿qué quieres? Mejor pide el nuevo. Ah, no, pero no es la pantalla, es el protector, ¿no? Ah, sí. No hay pedo, no pasó nada. Ah, no, no está bien. Échalo para acá, acá lo ponemos, mira. Ahí me ero, Ramón. Sí, siempre que quiero, quiero hacer una posada de todo de aquí. Pues si haces una posada, me invitas. Sí. ¿Qué hay que llevar? ¿Yo qué llevo? Yo llevo a Cocoque. ¿Cocoque? Sí. Cococoque con... Totopos. Cocotopos. Cocoque con Totopos. No lo he probado yo. No, está bien, ¿qué más, qué más llevamos? de música, ¿quién va a tocar? De él, de aquí. Ahí te va la pregunta, pon atención, Ramón. ¿Cuál es tu música favorita, o tu canción, tu canción favorita? ¿La canción? Tu canción favorita, que te guste cantar. A mí es el puro corrido. ¿Te gusta el puro corrido? Sí. ¿Cuál corrido te gusta? El legado. ¿Cuál? De arriesgado. El legado. ¿Cómo se llama? El legado. ¿Cómo se llama? La receta. La receta. Sí. La receta. ¿Y de enamorado? ¿Cuál te gusta? Enamorados puro buki. Los buki. Tú eres de los míos, Padre Santo. Será tu cárcel y nunca saldrá. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás. Padre, pura romántica. Eso sí. ¿Te sabes muchos de los bukis? De muercas también. ¿Eh? De muercas. Los muecas. No sé quiénes sean las muecas. De muercas y potros. Los potros. De la banda MS. De la banda MS. ¿Cuál te gusta de la banda MS? Todo que hay. Todo que hay. Todo. De todo. Una canción de la banda MS. De la banda MS se tocó el puro del recodo. El recodo. De la cruz, salenla. De cruz. Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando pues ya tengo pues ya tengo otro querer que es sincero con mi amor y le pago con dolor y de plano es mejor. ay papaya mira la pura crema. ¿Qué otra banda? La de Limón. La banda y Limón es cierto. Una canción de la banda y Limón ya. Yo me sabía de la banda MS me acuerdo de la de el color de tus ojos despertó mi interés si no tengo ganas de verte otra vez vuelve desde el putido desde el pantalón vestido no va a ir respiración que más quisiera que fuera el sueño que me ve la realidad me gustas tanto y esa es toda la verdad y si ves que me sonrojo mi pregunta no me enojo yo solo sé que de ti me enamoré ay pirro ¿a quién se le dedicas esa canción Ramón? a mi muchacha te vi muy inspirado no machín ¿a quién se le dedicas? a mi muchacho ¡eh palé! ¿qué onda Padre Santo? pues muchas gracias Ramón Ramón ¿cómo se llama el invitado? el invitado ¿cómo me llamo? si hay más piénsale 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 vamos Ramón si puedes Ramón vamos 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 Ramón si puedes ¿cómo me llamo Ramón? si se puede a ver Ramón te metieron en aprietos Ramón me llamo Julián Álvarez ah si 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 seguro Julián Álvarez con banda ¿cómo me llamo? mi bebé ¿cómo? me llamo Gerardo Ortiz ah si 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 ya sé ¿cómo me llamo Gerardo Ortiz? soy Gerardo Ortiz si no me llamo ¿cómo me llamo Ramón? empieza con C ¿cuál es el caso? con Z con C empieza con C ah con C a ver con C ¿cuál es el caso? Franco Escamilla me llamo ¿sí Ramón? ¿sí? no ¿cómo? la Gilbertona la Gilbertona ¿me llamo la Gilbertona? sí ¿a poco me parezco a la Gilbertona? sí no chingue ¿cómo va a parecer a la Gilbertona oye? ¿en qué me parezco a la Gilbertona? en la peluca en el cabello en la peluca se parece no es peluca Ramón ese sí es mi cabello mira ay que cuello se llama Cristian Mesa ah ya sé ah ya sabías sí ah te estaba haciendo guay ¿cómo? cargando Mesa Cristian Mesa Cristian Cristian vamos Ramón Cristian y me vas a invitar a la posada sí otra pregunta que quieras hacer Ramón sí pero le metemos al centro no vamos a llevar ese vato ya güey te está pone y pone la pata sí ahorita terminando el video nos lo vamos a llevar ¿qué? va a llevar ¿no? no lo llevamos ¿qué? lo llevamos pero no te canses no yo no canso ya que corte ya que corte ahorita que cortemos nos llevamos al anexo que te den las redes wey ¿eh? las redes las redes mis redes ahí para que me sigan ahí en en youtube como Cristian Mesa oficial gracias a la banda que va a echar humildad que se va a suscribir el Cris guión bajo mesa en instagram el Cristian Mesa en twitch a la banda que tiene twitch échale humildad ahí para y también porque voy bien bajo en twitch el Cristian Mesa en twitch gracias Ramoncito por invitarme por dejar dar mis redes listo Ramón listo ¿dónde? ¿la tuya? en mía ¿cuáles son tus redes sociales? redes sociales se llama el Rebuli Khan échale gana y vamos el millón vamos por la placa el millón Ramón vamos por la placa el millón vamos a ver primeramente échale gana vámonos listo bye 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 el grifé machizo oh se escuchó con ganas la música si si cómo listo Ramón yo el de fe todos 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 a la no señorito y tú qué haces no no